Bueno, hoy es un día triste para nuestra zona cafetera, nuestra zona cordillerana. No solamente el puente Barragán-Valle y Barragán-Quindío, que llevamos más de seis meses esperando alguna solución, sino ahora el puente del río La Vieja. Una parte muy importante para los productos que van para Buenaventura, que vienen, y sobre todo para este sector productor de nuestro país. Hago un llamado al gobierno nacional, al presidente Gustavo Petro, que va a estar el viernes en Sevilla, al ministro de Transporte, que ya le vamos a mandar este video, que mire la situación que tenemos en este momento. Unos carros se han colapsado y no sabemos que puede haber más aquí. Entonces es un llamado urgente al gobierno nacional y al ministro de Transporte. Gracias. 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 Gracias.